... Estamos hablando específicamente para el año 1982 junto a la arqueta Salsa Fiber de Julio Buga Merced Renta de Amor Renta de Amor De un amor que fue sincero Renta de Amor De un amor que fue de veras Entre tu querido se acabó todo el amor Lo importante es material Y yo te lo digo Renta de Amor De un amor que fue de veras Entre tu querido se acabó todo el amor Y yo grise con locura Entre tu y yo se acabó todo el amor Lo importante es material Y yo te lo digo De un amor que fue de veras Entre tu querido se acabó todo el amor Xochitl Renta de Amor Renta de Amor Renta de Amor Renta de Amor Recta de amor, de un amor que fue de veras Recta de amor, de un amor que fue sincero Y de tristeza me muero, tu pagaré me brollo, lo digo yo Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue de veras Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue de veras Y si no te quiera saber, no me hubiera encontrado Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue de veras Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue de veras Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue de veras Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue de veras Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue de veras Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue de veras Recta de amor, de un amor que fue sincero Recta de amor, de un amor que fue de veras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!